Desde Confenalco Antioquia, en alianza con MedCommunity y la Gobernación de Antioquia, hemos comenzado un proceso para formar a 53 primeras damas del Departamento de Antioquia. El propósito de este acompañamiento es poder empoderar a estas primeras damas en un tema de liderazgo y comunicación, para que así tengan herramientas para poder mostrar todo ese trabajo, todo ese desarrollo que han venido realizando desde su rol como primeras damas. Adicional a ese proceso formativo que van a vivir estas 53 primeras damas del Departamento, algunas de ellas tendrán la posibilidad de ir a hacer una pasantía a Washington, donde podrán conocer algunas buenas prácticas en temas de liderazgo y comunicación. Hoy estamos acá en Confenalco porque estamos lanzando el programa de comunicación y liderazgo para mujeres y estamos muy felices porque pudimos hacer una alianza no solo con Confenalco y Gobernación de Antioquia, sino también con una consultoría internacional que se llama MED, que trabaja específicamente por las mujeres y su emprendimiento. Y este programa lo que va a hacer es que está dirigido a 53 mujeres del Departamento de Antioquia, a 53 primeras damas que hoy ejercen esta función en cada uno de estos municipios y que lo que queremos es que ellas sigan creciendo, no solamente en la parte de comunicación, sino como lideresas y como líderes del municipio. Confenalco 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 Confenalco